hoy en Antigua Esportiva Radio información, opiniones, análisis y crítica toca y toca la pelota y ese equipo como juega es el momento de escuchar un podcast de Estuardo García Carrera con todo en Antigua Esportiva Radio Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, estamos felices porque hay información y la información está aquí en Antigua Esportiva y lo que más nos gusta es compartir con ustedes opiniones acerca de lo que sucede principalmente con el equipo Antigua GFC y hoy pues una noticia que agarró por sorpresa a todo mundo el hecho de que el técnico nacional Dwight Anthony Pesarossi ya no sigue en la dirección técnica del equipo aguacatero. Vamos entonces por cortesía del Instituto de Formación Secretarial donde formamos mujeres de éxito y también por cortesía de Printal lo mejor en sublimación en categoría inferior o sea en unidades en docenas en decenas sea todo más barato. Ya decíamos que los amigos de Printal te ofrecen en baja denominación es la palabra correcta pues promocionales, tazas, mousepad, cualquier cosa que se te ocurra hacer pues los de Printal te lo sacan y si quieres solamente dos, si quieres solo cinco, si quieres diez, quieres una docena completa, quieres media docena, dos docenas, cincuenta, pues ahí está fácil y muy económico. Printal, lo mejor en sublimación para promocionales. Bien, el equipo Antigua GFC no clasifica a la gran final y pues está a la espera de lo que puedan hacer los rojos contra Misco y si son campeones Antigua iría a torneo internacional. Pero miren ustedes lo que nos sorprende hoy. Primero pues las contrataciones muy buenas que se están generando para Antigua en el caso del Chepito, Espinosa, que yo pensé que se iba a decantar por el equipo de municipal y ya ven ustedes que termina siendo contratado por Antigua Guatemala según los chismes, según las malas lenguas, según nuestra fuente, anoche se firmó el contrato. Y por el otro lado el tema de Dieter Lang que para mi criterio desde Arce Rato lo había mencionado yo que pues me hubiese gustado, me gustaría o me gusta la idea de que sea contratado por el equipo de Antigua Guatemala y pues creo que se va a dar el tema con este jugador de muy buen nivel. Se habla de otros jugadores importantes y se refuerza un equipo con juventud, con actitud, etc. No sé realmente al final de cuentas cómo van a acomodar a estos jugadores porque con el cambio de técnico, un técnico que se enfoca mucho en lo que tiene en el cuadro con los jóvenes inclusive, con lo que le van generando, pero principalmente con esas fuerzas básicas. Dwight Anthony Pesarosi al dejar de ser el técnico titular, ojalá que se quede como segundo técnico, ojalá que no se vaya a ir porque él es parte de este proceso, es parte de esa idea futbolística que tiene el equipo aguacatero y aunque perdió la clasificación en 16 partidos, la estadística de Dwight Anthony Pesarosi no es nada mala. En 16 partidos perdió solo dos partidos. No es mala. Es una muy buena racha. Yo no sé qué pasó. O más bien, saco mis propias conjeturas. La primera es que definitivamente la persona con la que lo escuché discutir en el estadio después de haberle ganado municipal, es la misma persona que le sirvió de zancadía. O que ya no la soportó. Eso es lo que yo considero que pasó con Dwight Anthony Pesarosi. Creo que optó por dejar a un lado al equipo debido a la presión de esta persona y esas circunstancias generaron el descontento y el decir, bueno, órale pues, me voy. Ustedes quieren que ya no sigan. Ustedes me están exigiendo cosas, me están proponiendo cosas, me están exigiendo, me están poniendo jugadores y yo tengo que, soy el técnico, pues. No sé, no sé qué pudieron haberse dicho, pero yo me imagino esta plática. Lo cierto es que piensa mal y acertará, dice un dicho. El tema es que el técnico aguacatero que venga tiene que conocer el fútbol guatemalteco, tiene que conocer a los jugadores. Empezar de nuevo es un grave error, es como cuando, como cuando usted cambiaba de novia o de novio, o de esposo, o de esposa. Empezar de nuevo, empezar a ver malas costumbres, malos olores, llegadas tarde, o discusiones diferentes, celos, yo que sé, cosas diferentes que ya, yo ya conocía de la otra persona. Y pasa en todos lados. Entonces, esto que está sucediendo con el equipo antigua, es una, perdón señores de la directiva, es una irresponsabilidad. Si Dwight se puso sus moños, hablemos con él, hagámoslo entrar en esa razón, negociemoslo, si las discusiones son para eso, para negociar, los conflictos son para negociar, son las oportunidades de cambio, de superación. Miren que los cambios de técnico no han sido buenos para el equipo. Empezar de nuevo es empezar con fracaso tras fracaso hasta que van agarrando ritmo. La única vez que el equipo rindió frutos desde que se cambió técnico fue cuando vino Torres Servín, pero porque el profesor Mauricio Tapia había dejado un cuadrazo, pues, un equipazo. Y los había dejado campeones prácticamente tres veces. Y vean ustedes que quien le salva el torneo a Toños Torres Servín fue Roberto Montoya. Esa es la verdad. El que sabía dirigir era Montoya, con el perdón del profesor Torres. No soportó el tema aquí en la antigua. Entonces, eso, eso es lo que sucede realmente cuando se cambia a técnico. Que no les gusta. Miren, si el técnico tiene buen carácter, si el técnico sabe escuchar, sabe hacerles caso, pues hay que dejarlo trabajar nada más. Irle dando directrices. Que los gerentes deportivos o los directores deportivos tengan comunicación con él para saber cuáles son sus requerimientos y sus necesidades. Esto viene siendo como que un médico es contratado en un hospital donde tienen una filosofía X con respecto a la salud. El médico se va a tener que adaptar a esa filosofía de salud. ¿Verdad? Técnicas, procedimientos, costumbres, etcétera. Y entonces el médico empieza a trabajar como ellos dicen. Y que de repente, mire, no use bisturí, use machete. Vamos a usar machete, pues. Entonces, solo que lo tiene que afilar bien. ¿Y qué si se muere el paciente? Ah, mire, usted no usó el machete como yo le dije, pues. Entonces, entonces se va. Y de repente había salvado 16 vidas. Y de las 16 vidas, solo dos se le murieron. Porque no usó bien el machete. Y entonces lo despedimos. Eso está pasando con Pesarosi. ¿Por qué salimos a la defensa de Pesarosi? Hemos salido a la defensa de todos los cambios que hace Antigua inmediatamente que los resultados no se dan. Cuando se fue el profesor Mauricio Tapia, de repente su ciclo ya había terminado. De acuerdo. Pero era un técnico ganador. Solo tenés que ponerte de acuerdo con él. ¿Cuántos equipos a nivel mundial han tenido a sus técnicos durante años? Porque ellos ya son los que manejan la filosofía perfectamente. Empezas a dar frutos. Tu árbol empieza a dar frutos. No lo vas a botar y vas a sembrar un nuevo árbol. Un nuevo árbol. ¿Cuándo vas a empezar a cosechar de nuevo? Es el mismo problema que se va a dar en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Títulos. No, hombre. No, hombre. Así no son las cosas. Quiero títulos. Ya estuvo cerca Dwight. Ah, perfecto. Démosle el apoyo. Él va a llegar lejos con estos jugadores. Solo ajustémosle mejor las cosas. Dejemos de contratar paquetes. Dejemos de contratar jugadores que dicen que son buenos y no son buenos y pagamos un platal. Dejemos de ser engañados, hombre. Como lo que pasó con Newton Williams. Este jugador no es un buen jugador. Está claro. Es más de lo mismo para un jugador así. Váyanse ahí, Zabal, hombre. Hay un montón de patojos altos fornidos. No, este jugador que lo hemos visto un montón de veces echándose las chelas en los bares el día viernes, pues. Sí que es en la vida del jugador. No, es un deportista, un atleta de harto rendimiento y debe cuidarse, alimentarse bien, guardar dieta necesaria, etcétera. No, los dejan en libertad y qué jodidos. Y el jugador ni bueno es. Entonces, esas cosas son las que debemos, de las que debemos preocuparnos. Miren lo que pasó con comunicaciones. No eran los técnicos. Son los jugadores los que ya no están en comunión entre ellos mismos, entre toda la comunidad crema. Está clarísimo. Entonces, si vamos a ensuciar el camerino de Antigua Guatemala con un técnico mala leche o que vaya a venir con malas actitudes o que va a querer venir a colonizar, perdón, a colonizar nativos. Entonces, no, 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 así no va a ser la cosa. Ya van a ver. Yo no sé realmente qué proyecto tienen, si van a tener, van a traer un técnico sensacional, ¿a quién podrían traer que conozca el el fútbol guatemalteco? ¿A quién? No sé, realmente no sé. Y seguramente, y oigan lo que les voy a decir, si no escogen un buen técnico que tenga concepto de proyecto, va a terminar sacando a todos los patojos y no les va a dar oportunidad y se van a tener que ir a préstamo a otros equipos, a hacerse, a hacerle las fichas a otros equipos. Eso va a pasar. Entonces, señores de junta directiva, agarren onda, hombre. Miren, la gente anda diciendo que que vendieron partidos, hombre, hombre. No le demos la razón a la gente, hombre. Démosle el lugar que se merece la gente que ha trabajado como debe ser. Dwight Pesarosi lo hizo bien. Desde la perspectiva que nosotros los los que estamos de fuera, los críticos y los aficionados que también hacen su crítica, lo vemos, lo vemos bien. Muchos pedían la salida de Dwight y algunos ahorita en los últimos partidos empezaron a gritar igual, irresponsables. Realmente, esto es ser injustos. Muchos que solo medio llegaban a los partidos, esos mismos empezaron a gritar tonterías, porque la gente que vio la evolución de Dwight Pesarosi, que yo los vi gritar fuera Dwight en los primeros partidos, lo apoyaron en este último partido y se y se palabrieron con la gente que estaba gritando fuera Dwight. O sea, esa gente que le gritó a él, ahora lo defendía. Era lógico si el trabajo lo hizo bien. Recapaciten, señores, que la noticia que hoy dimos en Antigua Esportiva no sea cierta. Que quedemos nosotros de mentirosos. Eso será lo mejor para el equipo de Antigua Guatemala. Recapaciten, señores, recapaciten, denle en continuidad a un técnico nacional que tiene capacidades, que se equivocó como cualquier humano. Está bien, está probando en el proyecto todos los procesos y los está aprobando. Yo les apuesto que Antigua va a ser un gran equipo en el siguiente torneo si Dwight sigue al frente de este equipo con los ajustes que le están haciendo. Así que piénsenlo muy bien, señores, de el equipo de Antigua Guatemala, con los que yo inclusive he platicado, he comido, me he tomado un cafecito por ahí y hemos platicado largo y tendido de la filosofía y de los conceptos que me parecen muy acertados. Pero esto no me parece nada bien. Nos escuchamos en la próxima emisión de nuestros podcasts y no se pierdan nuestro programa del próximo viernes. Hasta la vista. Estos fueron 15 minutos de Puro Análisis por Antigua Esportiva Radio.